Más de 20 puestos fueron consumidos por las intensas llamas de un dantesco incendio desatado en la cuadra 1 de la avenida 28 de Julio en Chosica. Se sabe que el fuego que generó caos en la población se habría originado por un cortocircuito en un puesto de limpieza de este centro de abastos. La tienda de al lado tiene bastantes cables arriba de su techo y un cortocircuito comenzó con la tienda chiquita de abajo, no de nosotros, y ahí comenzó el fuego. La desesperación reinó en el lugar. Los comerciantes intentaron rescatar parte de sus productos. Muchos de ellos lo perdieron todo. ¡Ay, mi hermano se ha quemado todo por un cortocircuito! Señora, ¿su zapatería? ¿Ah? ¿Su zapatería? Su zapatería es mío. ¿Se está quemando, señora? Sí, yo estoy allá en Lima, este es el asunto sal que tengo. Ahí está todo en mis zapatos. Inmediatamente después, el fuego se extendió rápidamente hacia locales aledaños, logrando alcanzar este edificio multifamiliar. Los ocupantes tuvieron que ser evacuados ante el peligro de asfixia. 14 unidades de bomberos de diferentes bases de Lima tuvieron que ser necesarias para controlar las inmensas llamas que se desprendían del mercado. Porque acá hay dos unidades, la hecha que la cayó y la chozica, pero para esta clase de incendios no se pueden abastecer. Hemos tenido que hacer subir unidades de Lima, porque acá no hay agua. Al parecer, la gran cantidad de material inflamable, así como la falta de agua, fueron los desencadenantes de la magnitud de este siniestro. Luego de tres horas se pudo apagar el incendio, que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Afortunadamente, no hubo ningún herido de gravedad.